Música 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 Aunque me está pasando amor Que ya no puedo sentirme de antes Música 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 Me siento en una prisión Todo me ir alrededor y no es fácil Música Música Hacerlo de siempre Música Hacerlo de siempre Música Música Vuelve a subir de tu alivio, siento desesperación de tu alivio Trato de simular y esta noche te escapas contigo Hacerlo de siempre 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Muy buenas noches, muchísimas gracias Nosotros un placer estar acá con ustedes Vamos a tocar canciones de nuestros discos anteriores como este y algunas nuevas La que viene ahora es El Fruto del Dolor y es el primer disco por el 2006, más o menos Gracias Y se te escapa La trampa que estás por comenzar Luego de una copa te marchas a casa a disimular Mostras un par de más discreta Nena, te empiezas a vengar Ya cambiaste el rumbo El mundo en un segundo La vida te marcó Y esta vez tropezaste Mordiste en un instante El Fruto del Dolor La cama fue testigo del engaño De huellas De huellas que no se borrarán Cerraste Cerraste todos los cantados Cerraste todos los cantados Y ahora Las llaves no están Ya cambiaste el rumbo El mundo en un segundo La vida te marcó Y esta vez tropezaste, bordiste en un instante el fruto del dolor Ya cambiaste el rumbo, el mundo en un segundo, la vida te marcó Y esta vez tropezaste, bordiste en un instante el fruto del dolor Ya cambiaste el rumbo, el mundo en un segundo, la vida te marcó Y esta vez tropezaste, bordiste en un instante el fruto del dolor Ya cambiaste el rumbo, el mundo en un segundo, la vida te marcó Y esta vez tropezaste, bordiste en un instante el fruto del dolor Y esta vez tropezaste, bordiste en un instante el fruto del dolor Y esta vez tropezaste, bordiste en un instante el fruto del dolor Nos encanta tocar siempre, que lo hacemos hace mucho tiempo Del señor Andrés Calamaro, se llama Me Arde, un poquito de rock and roll esta noche fría Nos van a acompañar con algún grito, alguna palma, lo que quieran Hagan lo que ustedes quieran, pasenla bien Me arde, me arde, es tarde para curarme Me arde, me quema, dejé la sangre en la arena Me arde, me está quemando Y estoy disimulando como el fuego sobre las... Y estoy disimulando como el viento caliente del desierto Me arde, me arde, me quema, saber que no vas a volver En serio, me arde, me duele todo el cuero Me arde, me arde, me quema, dejé, 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 dejé la carne en la arena Me arde, me está quemando Y estoy disimulando como el fuego sobre las superficies del mar Como el viento caliente del desierto Me arde, me arde, me quema, dejé, 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 dejé Estaba hablando con la hermana de una chica colombiana Dormían en camas separadas Tomando un cappuccino en el año nuevo chino En un restaurante con empanadas y vino El problema es que la nena era linda Pero buena gente y me tocó la frente Me arde, me está quemando Hoy estoy disimulando Como el fuego sobre la superficie del mar Como el viento caliente del desierto Me arde, me quema Saber que no vas No, 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 no Gracias por ver el video Muchísimas gracias. Bueno, vamos con otro clásico. Esta seguramente la han cantado, la han escuchado y la han vivido como nosotros. Vamos. En este fin velado, en blanca noche, en hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se la ha distinguido, una noche de cristal. ¿Se acuerdan cómo es? A ver. Eso. No quiero gente tímida. Vamos a cantar todos juntos. A ver fuerte, dale. No lo soñé, que se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Este film te da una imagen, es mi cita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del ferico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. No lo soñé. Álvaro en la guitarra, fuertes de aplauso Santiago en la otra guitarra A ver, tenemos un poquito de palmas arriba Vamos a calentar esta noche, si no calentamos con un poco de rock and roll ¿Con qué carajo lo vamos a hacer? Salvo que sea un buen whisky Arriba, 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 arriba en esa parte El montaje final, el muy curioso Es en verdad realmente entretenido Los celos curan multitudes que he venido Tiranizando a quienes te han querido No lo soñé Se te eres hoy, brindo a tu suerte No lo soñé Se ofreció mejor Abiertos Oires por favor Y no prendas la luz de la gente desfigurada Hace muy poquito tiempo Es una canción que se llama Mi Mente Rota Y se la dedicamos a todos ustedes Gracias de verdad por el respeto y la buena onda Espero que la estén pasando bien Que tengan una buena noche Mi Mente Rota, vamos Me miraste luego, me insinuaste Que conmigo todo va a ser mejor Tu mirada ahora ya no es nada Tus ojos dobles se ven en aquel rincón Te escapaste con ella en la mañana Qué chica cara tan mala y imaginada Es mejor tenerla entrenada Más bien amarga y no tan perfumada Con mi alma que me alborota Se vuelve loca mi mente rota Con mi alma que me alborota Se vuelve loca mi mente rota Así me encuentro con el deseo De ser tu dueño entre tu infierno Con mi alma que me alborota Con mi alma que me alborota Se vuelve loca mi mente rota Se vuelve loca mi mente rota Con mi alma que me alborota Con mi alma que me alborota Se vuelve loca mi mente rota Con mi alma que me alborota Muchísimas gracias Bueno, nos vamos con la última También una canción vieja Del primer disco, un rock and roll Que hicimos hace mucho tiempo Éramos más jóvenes No quiere decir que ahora estemos viejos Pero no era como ahora La canción se llama Vivo de noche Va dedicada a todos ustedes Mil gracias Gracias por el respeto Somos cuatro al hilo Un aplauso, Álvaro en la guitarra Alvarito Santiago Cecín, la otra guitarra Luis Hermario, en la batería Ahí atrás, sentado Andrés en el bajo Soy Franco, gracias Un aplauso, Álvaro en la guitarra Mujer, ya te trata muy mal Encima quedas debiendo Te llamo y no me atendes Tus ojos vienden por vos No me vuelvas a explicar El viejo ya lo encendió Y una mirada detrás Le apunta a su corazón Con cuatro no falta más El show empieza otra vez Y todos quieren cantar Se amanece y no vuelvo, nena La misma causa de siempre Es por culpa del rock and roll Vivo de noche Duermo de día En mi cabeza solo Rock and roll No tengo horarios Así es mi vida Pero mañana voy a estar con vos Te pides un whisky más Si no quieres entender Así la cosa no va La piedra me tropezó Ya me olvidé de reír Y ahora viene el discurso El mismo discurso de todos los fines de semana Si amanece y no vuelvo, nena Es por culpa del rock and roll Vivo de noche Duermo de día En mi cabeza solo Rock and roll No tengo horarios Así es mi vida Pero mañana voy a estar con vos Vivo de noche Duermo de día En mi cabeza solo Rock and roll No tengo horarios Así es mi vida Pero mañana voy a estar con vos No tengo horarios No tengo horarios Música Muchas gracias, buenas noches Vivo de noche, duermo de día en mi cabeza Solo rock and roll, no tengo horarios Así es mi vida, pero mañana voy a estar Vivo de noche, duermo de día en mi cabeza Solo rock and roll, no tengo horarios Así es mi vida, pero mañana voy a estar con vos Muy buenas noches Lo dejamos con Tren Maray que van a bailar seguro Vamos a cuatro al hilo, gracias Mario querido Chau, buenas noches Chau, buenas noches Chau, buenas noches